Para que la historia no se vuelva a repetir y ninguna familia atraviese por la sensación de saber que su hijo o hija fue robado del hospital el día en que nació, la Fiscalía del Estado propondrá un nuevo protocolo de acceso a las instalaciones de salud en Jalisco. Expuso el titular de esa dependencia, Gerardo Octavio Solís. Tras confirmar que la niña que fue robada el miércoles por la noche del Hospital General de Occidente fue localizada en buenas condiciones, el fiscal estatal afirmó que harán lo que les toca para que se mejoren los protocolos de ingreso y salida en todas las instalaciones hospitalarias. Así como nosotros tratamos de mejorar nuestros protocolos día con día, seguramente en esta y en todas las instalaciones hospitalarias esto es una experiencia, esto es un mensaje, esto es un ejemplo y creo que debe de ser revisado y utilizado para mejorar los protocolos de todos los hospitales, no únicamente de este. Recordó que no se trata del único hospital en el estado en donde hay recién nacidos, por lo que habría posibilidades de que otros espacios relajen sus protocolos y se registren situaciones similares. La Fiscalía aseveró el funcionario, tenía como prioridad la localización de la bebé. Una vez que esto ocurrió, se enfocarán en la búsqueda de la mujer que vestida de enfermera engañó a la madre para quitarle a su hija y llevársela durante toda una noche. Con imágenes de Juan Manuel González, para Señal Informativa, Rocio López Fonseca.